bienvenido un vídeo más de juntos tour y yo mi nombre es cuga espero te encuentres de maravilla el día de hoy yo me encuentro muy bien muy contento porque te voy a compartir una nueva actualización con respecto a las restricciones para viajar a francia así que en este vídeo en menos de cinco minutos te voy a compartir las actualizaciones así que pongamos el cronómetro y empecemos las condiciones para entrar a francia son las que se actualizaron y está dividido igual en tres colores en un listado verde en un listado rojo y en un listado y cada una de ellas tiene sus propias reglas de entrada empecemos con el listado de países clasificados como verdes todos los viajeros vacunados pueden entrar libremente al país y en caso de que no estés vacunado también puedes ingresar sin ninguna restricción únicamente debes de presentar un pcr y listo con eso puedes ingresar a francia y prácticamente los documentos a presentar para poder a viajar a francia por cuestiones de turismo son los que ves en pantalla caso de que estés vacunado bueno tu prueba o tu certificado de vacunación en caso de que no bueno el pcr no debe ser mayor a 72 horas antes de tu vuelo y lo de siempre el pasaporte visa en caso de que la necesites tus recursos para poder ingresar a francia prueba de que te estás hospedando en francia y en el formulario declarando que no tiene ningún síntoma y ya sabes tu amigo cuga te deja las cosas siempre un poco más sencillitas en la descripción del vídeo puedes ingresar a ese enlace bajar el documento imprimirlo igual a continuamos con los viajes desde países rojos únicamente las personas vacunadas provenientes de estos países pueden ingresar a francia sin ningún problema sin hacer cuarentena y sin ninguna prueba pcr antes si te pedían la prueba pcr ahora ya no únicamente tu vacuna y bueno tristemente si no estás vacunado no puedes entrar por razones de turismo tienen que ser motivos muy urgentes y bueno la documentación en caso de que estés viajando de alguno de estos países que ves en pantalla tienes que presentar prácticamente lo mismo tu certificado de vacunación tu pasaporte vigente una visa en caso de que la requieras y bueno todo lo que vimos en los puntos anteriores pero de todos modos aquí lo están viendo en pantalla y finalmente los viajes desde países naranjas y bueno todas las personas vacunadas pueden ingresar sin ninguna restricción sin necesidad de un pcr y tampoco de cuarentena así que si estás vacunado prácticamente eres libre de ingresar y bueno quiénes son los países naranjas son todos aquellos que no se vieron ni en la lista verde ni en la lista roja así que aquí vemos bastantes países de hecho la mayoría de los países y bueno documentos a presentar lo mismo tu certificado de vacunación tu visa en caso de que la necesites y bueno no voy a cantar la misma canción tres veces aquí vas a encontrar toda la documentación necesaria para poder ingresar a francia desde un país naranja y ojo en los tres casos anteriores estás viajando en familia todos los menores de edad mayores a 12 años tienen que llevar una prueba pcr negativa y no mayor a 72 horas así que ojo con esto viajas con menores todos aquellos que sean mayores a 12 años tienen que llevar su pcr con resultado negativo y por cierto en la descripción del vídeo también te dejo los enlaces de todas las fuentes consultadas son las fuentes oficiales ya sabes que aquí me gusta decir las cosas como son provenientes de fuentes oficiales así que si quieres darle una doble verificada o simplemente actualizarte en caso de que haya otra nueva actualización ya sabes en la descripción del vídeo los enlaces oficiales así que bueno estas fueron las actualizaciones para viajar a francia le ponemos pausa al cronómetro por cierto antes de que te vayas no olvides agradecer y sentirte afortunado porque si ya estás planeando un viaje por ejemplo a francia oa cualquier otra parte en el mundo recuerda agradecer porque eres una persona seguramente ya con la vacuna estás protegida tiene salud tienes los recursos para viajar así que agradece cada segundo porque tristemente muchas personas no pudieron ganarle la batalla a este maldito virus así que disfruta cada segundo disfruta al máximo y recuerda seguirte cuidando porque seguimos en contingencia sanitaria pero bueno como dicen los franceses merci beaucoup muchas gracias por acompañarme en un vídeo más no olvides regalarme tu like suscribirte al canal y activar la campanita para seguir viajando juntos tú y yo y te invito a que veas la lista de reproducción que te aparece en pantalla con otros países que también están abriendo sus fronteras al turismo y en caso de que estés planeando viajar a francia bueno aquí hay varios vídeos de experiencias y tips de viaje en este país por si es bueno quieres ir planeando tu viaje a francia adiós